Así luce el nuevo presidio de máxima seguridad de Brasilia. Tendrá capacidad para albergar a 208 presos de extrema peligrosidad. Su inauguración está prevista para el primer trimestre de 2018 y, por el momento, las autoridades ultiman algunos detalles de su construcción. El presidio está situado junto a la cárcel de Papuda. Los reclusos estarán bajo estrictas condiciones de seguridad en celdas individuales vigiladas por circuitos internos de televisión. La intención de las autoridades es impedir que los presos, que suelen ser en su mayoría jefes de bandas del narcotráfico, tengan alguna comunicación con sus cómplices en el exterior de la cárcel. Según ha admitido el Ministerio de Justicia, en muchos casos esa comunicación es frecuente y facilitada por agentes penitenciarios. Esto supone un obstáculo para el combate a las bandas del crimen organizado. La cárcel tendrá además un pabellón especial en el que serán recluidos los detenidos extranjeros para los que se ha pedido la extradición.